Porque yo soy el vencedor Y reclamas tantas cosas Y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias Y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia Te hago falta si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso Que algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Si tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Que hasta me puedo matar Son complicadas Si tú te vas Pero hay que amar Si tú te vas sin pensar Si tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Si tú te vas Porque yo soy el mejor No Y tú te vas sin pensar